Esa es la historia de un amor incondicional, el de Gini Potier, un francés de un pueblo cercano a Nantes, por un equipo de fútbol español, el Real Betis Balompié. En 1998, durante un viaje escolar, me fui en Sevilla y me enamoré del equipo, pero de manera increíble. Quería ver una vez el Betis, y he esperado de tener 18 años, tener el canal de conducir, y me fui solo en San Sebastián. ¿Y qué es lo que tiene el Betis? Para mí, corresponde a mí, a mí me ha de ser, no sé, perdón. Para mí el Betis no es fútbol, el Betis para mí es esto. Compartí momentos con mis amigos, compartí momentos. Durante 8 años, los viajes desde su pueblo a las ciudades de España, donde jugara el Betis, se convirtieron en un ritual. Su fidelidad a los colores verdiblancos llegó hasta tal punto que acabó arrastrando a familiares y amigos. Bueno, sí, me ha enseñado la foto, y me ha contado la cosa que pasaba con la gente, con los aficionados. Y no sé, me ha gustado. Bueno, yo no tenía la oportunidad, cada vez que iba y perdí. Tras 800 kilómetros de carretera, nueve de ellos se reunían ayer en Santander. ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! y entonces hace 8 o 9 años que seguimos 35 40 veces que a nosotros nos sorprende la verdad que tiene un mérito impresionante muchas veces por todo lo que tú has hecho para el Betis nada, a ustedes, a teléfono y correo electrónico vale, vale es muy fácil porque mi correo es te quiero Betis quiero Betis y y y ¡ale,ale! ¡hey! 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 ¡Arriba! ¡Más el sexo en la derecha! ¡No es posible que se le décriva al principio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos balancar! ¡Vamos balancar! ¡Vamos balancar! ¡Vamos balancar! ¡Vámonos 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 balancar! ¿Cuántas veces han tocado las veces? Una vez. ¿Una vez de cuántas? De...ahora 16. Un poco de testista, pero... Tengo que seguir adelante, vamos. ¡Felic! ¡Felic! ¡Felic!